Anocheciendo en Siloeste, Siloesíritu y Perrontero, a esta hora ya no estoy acostumbrado a las que encienden pues unas sirenas y patrullas por la parte baja del Comunaví. Este es el día número 9, el noveno día de la cuarentena, vamos a esperar a lo que pase los policías, que de repente a las 6 de la tarde empiezan a circular. Y las motos a correr. Este es el noveno día de la cuarentena acá en Colombia y especialmente en Siloeste. Se fueron por la octava. Se fueron por la octava. Allá se descanso a observar que van por la octava. Siloesíritu y Perrontero. En este noveno día de la cuarentena acá en Colombia, en Cali, allí en Cauca, en la Comunaví, en Siloeste. Sonido de las sirenas de los policías que patrullan acá. Este es el noveno día de la cuarentena ordenada por el gobierno nacional acá en Colombia y especialmente en Siloeste. Gracias. 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 Gracias.